Hola chicas y chicos, yo soy Rocío y este es un video que la verdad nunca me imaginé ser capaz de grabar porque yo era la peor con esto del delineado de gato, evitaba a toda costa este paso y si ustedes se regresan a ver mis videos de 3 o 4 meses para atrás, verán que prácticamente ninguno llevaba un delineado así y en los que lo llevaba pues no estaba muy bien hecho que digamos pero he descubierto una técnica muy sencilla que quiero compartir con ustedes la aprendí de la maquillista Pamela Segura pero a lo largo de este tiempo yo ya le he puesto mucho de mi cosecha que son tips que me han servido muchísimo y espero a ustedes también un ojo lo vamos a estar haciendo con un delineador en crema y el otro en plumín para que vean que con cualquier herramienta que ustedes elijan nos puede servir este video espero les guste y les recuerdo que se pueden suscribir a este canal si es que no lo han hecho para ver más videos como este, regálenme un like y comencemos el delineador en crema que yo tengo es de Stila, la verdad es que yo le tenía mucho miedo a los delineadores en crema y a las brochas, pensaba que era más difícil que con los delineadores en plumín tradicionales pero creo que es más fácil ya que la brocha tiene un mango más largo tenemos como más forma de precisión al estar haciendo esta línea que con algo tan cortito como por ejemplo este delineador en plumín pero sí entiendo que al principio sí nos da miedo, al menos a mí me daban mucho miedo y voy a tomar un poquito, creo que cualquier delineador en crema nos puede servir voy a estar quitando el exceso así en el costado de mi mano para que me quede muy fina la brocha y el trazo que vamos a estar haciendo y para este truco necesitamos imaginación porque vamos a estar viendo esta parte de la esquinita de la línea del agua de nuestros ojos y vamos a imaginar así en el mismo ángulo como continúa hacia la ceja eso es lo que a mí me funciona para imaginarme como voy a estar haciendo la línea hacia donde la tengo que dirigir me sigo imaginando esta línea como va hacia afuera y es un trazo largo se dan cuenta como utilicé muy poquito producto porque no me siento tan experta en este paso y siento que entre menos producto tenga es mejor pero ya que tengo una línea ya la puedo ir remarcando un poquito igual esta línea como al principio me daba más miedo la empecé a practicar con sombra negra ahorita ya me siento un poquito más confiada pero aún así sigo haciendo muy poquito producto y con poca presión y voy a tomar un poco más de producto pero igual en la palma, perdón, en el costado de mi mano voy quitando los excesos y la segunda parte de esta técnica es hacer la colita pero el truco es en comenzar no desde que termina esta línea y así sino para que quede más bonita es dejar un pedacito de la línea sin nada y comenzar un poco más abajo y nos vamos a estar dirigiendo obviamente como a esta parte del ojo y lo trazo así hacia mi ojo y ahora sí lo más fácil como en la escuela rellenar volvemos a tomar más producto para terminarla hacia la parte del frente y ahora sí lo recomendable es ver hacia adelante para ir midiéndole qué tanto vamos a estar rellenando y qué tanto se va a ver a mí me gusta que esta esquina sea con el menor producto posible hay ocasiones de hecho en la que lo dejo libre y nada más lo termino aquí en la esquina entonces es meternos nada más hacia el nacimiento de las pestañas como este ángulo que llevamos aquí tratar de cerrarlo hacia abajo y no continuarlo derecho y ya en la parte de aquí más cercana al lagrimal ya no lo hago ni siquiera por la parte del párpado sino más como por abajo como si estuviera delineando por dentro y lo que se busca es tratar de unir la línea que llevamos de abajo con la de arriba para que se vea como un efecto perfecto o perfeccionado y esto es opcional pero se ve muy sexy el remarcar el lagrimal como esta esquinita hace que se vea mucho más como mirada de gato y de una vez lo perfeccionamos también por la parte interna y queda la mirada así como mucho más definida y con un cotonete entro aquí a esta orillita porque muchas veces se puede acumular parte del delineador y hacer que se vea como una bolita entonces ya de esta forma nada más quito el exceso para que se vea más limpio este trazo para este lado vamos a estar replicando exactamente la misma técnica nada más que con un plumín que como les digo no se me hace tan fácil que con el delineador en crema y la brocha y menos así con un plumín cortito pero como les digo la técnica es la misma sin importar la herramienta que estemos usando y empiezo a imaginarme que mi línea del agua sigue hacia afuera y así es como hago el trazo ustedes perdonen que tenga un poquito de pegamento de pestañas postizas en mis propias pestañas y la segunda parte del truco es como les decía trazar la línea de la colita pero no donde termina la línea guía sino un poquito más abajo y la rellenamos cuando ustedes estén en su casa practicando lo que yo más les recomiendo es que las dos líneas guías las hagan al mismo tiempo por si ven que los ángulos están diferentes por si uno está más abajo pues la pueden borrar en vez de hacer un ojo primero y tratar de que el otro quede igual puede ser un poco más difícil pero obviamente no imposible y ahora seguimos rellenando hacia la parte interna del ojo y en la parte más cercana al lagrimal es como si estuviéramos delineando pero por dentro y opcionalmente como les decía es hacer la esquinita del lagrimal y me gusta también para cerrar este delineado poner un delineador negro en la línea del agua para hacer la mirada mucho más dramática y me encanta este delineador de Maybelline este Lasting Drama Mate este paso es opcional pero creo que sí marca mucho la diferencia y listo aunque con este look y esta ropa me gustaría más un labial rojo así del mismo tono del vestido para que siga resaltando el maquillaje de los ojos este cat eye pues lo quise dejar en nude espero les haya gustado el video y les sirva de mucho estos trucos de verdad que se practican todos los días se los digo yo por experiencia propia lo van a lograr a mí me gusta practicar antes de desmaquillarme cuando no traigo un delineado obviamente me gusta hacer trazos ya sea jugar con diferentes formas porque de todas formas pues ya nadie me va a ver espero les haya gustado el video y tal vez lo puedan compartir con alguien que le gusta el maquillaje y estas cosas divertidas y que tal vez no le sale tan bien el delineado de gato regálenme un like y también espero sus comentarios de qué opinan de estos trucos y nos vemos muy pronto en uno próximo adiós